Mírense Analícense Aplíquense Ahora si quiere critiquenme Sentirme en menos fue la excusa perfecta para dar más Que más da los pies por delante y sin mirar atrás Relajado, no me venga a mi zona a tirar Que mi cerebro es una bomba y ya está retrocediendo Bang, si nunca me callé fue para darle de qué hablar Logré que mi psicólogo se tenga que tratar Quizá no esté armado, pero me meto en la guerra igual Este flaco no blando, hablando nada va a ganar Ya detesto esta vida que no merezco Quiero ser primero, nadie recuerda segundos puestos No critiqué mi vestimenta El pantalón es un adorno, pero no es el que piensa Que mi cordura no sigue mi estado mental Subí una barca de madera y navegas por un volcán Intentando llegar a algún lugar donde la ira sea parte de un pasado Y el pesar sea un pasar Aprendan a pisar pa' no resbalar Cuando mierda fresca se pega, difícil de despegar Yo ya estoy aterrizando y usted sigue hablando mal Va, fueron páridos sin huevo, lástima por su mamá Por más que quieran aparentar Ser los más hombres, la humedad del interior Hace quebrar a cualquier roble, entiendan Moneda de plata, hacen personas de cobro Y yo con cobra de oro lloro por mi entorno poco noble En mi familia hay personas que me inspiran Otros conspiran, espero no cruzarlos en la vida Sigan creyendo que su mierda me lastima Cuando lo uso de impulso para llegar hacia arriba Eternas almas vivas, hoy ya son cuerpos muertos Levanto mi copa vacía enviando un abrazo al cielo Me molesta cuando mienten, aunque yo también miento El que se llame real es falso, como lluvia sin fresco Abrazo al peligro para sentirme más vivo Creo en lo que veo y si no lo veo no opino Lo mismo pido, si no me conoce cierra el pico En vez de criticar enséñame a su mejor tipo Le temo la muerte, pero odio la vida Y eso que es cuestión de suerte Irme de ella algún día, lo siento men Esperaba en mi caída que no habrá final feliz Hasta que yo lo decida Mientras más pasan los años, más me contradigo Muchos de mis amigos pa' mí murieron por creerse más vivo Y aún así prefiero la paz con ellos, si no conmigo Si no viviera en guerra, ¿quién me inspira cuando escribo? Quizá ser terco es mi defecto, pero mi talento Resistir como un escudo de ir en contra del viento Yo ejercito solamente la mente, jamás el cuerpo Ese es el débil, y el débil termina muerto El físico después se cae, como todo lo anticuado Se creen Robinson, un rombo, intentando ser un rambo Y si algo de lo que hablo no le fue de su agrado Perdón, busco sonar grande, nunca sonar agrandado No todo es comprar prendas caras en tiendas, en tiendas Y en casa no tiene que se sorprende Es hora que aprenda que lo que menos me interesa Es caerme, sino levantarme Para borrar su cara de alegría inmensa Gasto un codo a codo con Apolos Es el modo de terminar con todo Siento el frío, invierto los polos, me jodo Con la oscuridad comenzó el deterioro Pero mi alma sigue libre como Hendrix en un sono Por más queja, no habrá quien los proteja El lobo no deja de comer por la opinión de las ovejas Personas se quejan porque no estuviste en el lío La memoria me falla si su actitud falló conmigo Recé muchas veces algo que no me fue solución Pedí perdón muchas veces en vez de evitar el error Que porque hay tantas personas con complejos de matones Que hoy en día nadie se aguanta hasta un puesto abajo el mejor O sea este caudillo que le falta un tornillo Que los humillo sin tirar ni un casquillo Solo usando los nudillos Un niño nos hace hombres por fumar un cigarrillo Para cobardes las armas, de valiente los martillos Y sus ojos dicen más que su lengua, para qué hablar Ignorar uno entre tantos, no suma ni resta nada Le causo incomodidad, no me tiene que observar Quiero arreglar las cosas, pago la fría y vamos al bar Digo cosas sin pensar y pienso cosas que no digo Si he perdido todo lo suyo, juro que le doy lo mío Si mis amigos fueran los anticuerpos que pido Me habrían fallado tanto que estaría lleno de virus Tu desamor de mi familia, en las noches de vigilia Es lo que me hizo crecer, no las mentiras de una biblia Que sigan, por la ruta que elijan Faltan kilómetros para que llegue al menos a mis rodillas Fantasías mentales me salvan de la realidad No me puedo controlar, el tiempo no tiene pie de hacer Como todo es no ser nadie, no me van a negar Los malos somos los sinceros en esta hipócrita sociedad Sé que soy un pecador, pero ¿dónde están los santos? Noto lo que brilla es oro, ni todo lo dulce amargo Si no tienes por qué morir, entonces estás viviendo en vano Lo perfecto es inexistente, por si lo está buscando ando perdido Mi muse es artilugia en sus oídos Idosa escuchar rap alto, al total falto de sentido Trabajar duro en silencio, que tu éxito haga el ruido Mente flaca, hago sobre esos sesos, no pueden conmigo Son un archivo, guardo por ser danino Cautivo de lo que digo, amigo de mis enemigos Y sigo, el efecto de mis líneas, es un efecto nocivo Y raperos que quieren plata, es el efecto efectivo Vivo entre recuerdos, odio rap y decepción Pero me vuelvo cada vez mejor, como esta canción Hey stop, no pop no top, subida soleado, paso storm No respeto a los que son, mucho más hippie que hip hop Lo mejor de mi vida, personas por las cuales brindar Quien no recuerda a donde viene, ya sabe a donde se va Quise apagar los secretos que guardaba en el placar O al Eden, donde los enviará, Eden Hazard Rieron y vieron que soy un mito, ya desde chico Lo de macho malo que pega grito, yo se lo quito No es que diga que soy real, a las pruebas me remito Solo escuché mis canciones, entender y cerrar el pico Nunca diré que soy su padre, recuerda, porque de mi ADN no saldría tanta mierda Prefiero ser martillo del diablo, que tornillo de una iglesia Que a través del miedo de ir al haber, no roban tu esencia Cuide su lengua, porque hasta Polo aprendió Que si maldices, te maldicen, así el barrio me enseñó Lo primario es decir verdad, lo secundario soy yo Lo primero ya no existe, lo segundo ya llegó Cada paso con orgullo, solo a mí me lo atribuyo Criticaron mi camino, pero yo no veo el suyo Si preciso olvidar algo, la memoria desenchufo O me autodestruyo, consumiendo infierno Podría asistir por respetuoso a su entierro Pero poner cara de falso, también es falta de respeto Este recién empieza y ya los hace retirar Gastón Apolo y su música, una fusión sin igual, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!